Bueno, mientras se va sumando gente, voy contando un poquito de qué se trata. El formato de las charlas aproximadamente van a durar una hora y consisten en 40 minutos de exposición y en 20 minutos de intercambio de preguntas con los que están presentes. Todas las charlas van a quedar grabadas, con lo cual después las van a poder ver en el canal de YouTube, van a poder linkear incluso desde la web y van a estar presentes en algunas redes sociales. Les voy a contar un poquitito, básicamente, del primer cronograma que planteamos. Obviamente la primera charla es esta. Después la siguiente charla tiene que ver con, es el jueves 3 de septiembre a las 18 horas, vamos a mantener los días jueves en el mismo horario, 18 horas. El jueves 3 de septiembre la charla va a ser de estufas de inércia térmica de alto rendimiento y la leña como energía viable a escala humana. Va a ser un recorrido por las distintas tecnologías de calefacción eficientes y de bajo impacto ambiental más difundidas en la Argentina. Se van a estar comentando distintos tipos de sistemas de calefacción y estufas como la Rocket Hot, Asara, Rocket BBR, la HIMSS, SPAR, etc. Bueno, básicamente en esa charla se va a comentar un poco mejor el fuego, digamos, para poder ver las características de las estufas y maximizar la eficiencia energética. También se va a compartir algunas experiencias de transferencia. Esa charla va a estar a cargo de Rodolfo Rotondaro, Pablo Pulvaba y el equipo de INTI Tecnologías Sustentables. La siguiente charla es el jueves 17 de septiembre, también a las 18, que tiene que ver con sustentabilidad y eficiencia energética de las construcciones con tierra. Va a estar a cargo de Guadalupe Cuitiño y Victoria y César. Y se va a hablar de bioclimática, de habitabilidad y el desempeño de algunas técnicas de construcción con tierra. El jueves 1 de octubre se va a hablar sobre herramientas de diseño y tecnología para la bioconstrucción. Sobre transferencia tecnológica y el desarrollo de máquinas y accesorios para facilitar el trabajo de autoconstructores y pymes del sector. Soluciones creativas desde la visión integral del pensamiento de diseño. Va a ser una mirada para repensar procesos, entendiendo que desde el diseño y desde ese pensar y mirar los procesos se puede aportar mucho a la bioconstrucción y a la construcción con tierra en Argentina. La charla va a estar a cargo del diseñador industrial Mauricio Zangara y la diseñadora industrial Victoria y César. El jueves 15 vamos a tener una charla, un conversatorio sobre métodos de preservación de cañas y madera. También se va a hacer un recorrido por experiencias locales de productos, procedimientos para proteger y alargar la vida útil de estos elementos. El jueves 29 de octubre vamos a estar con el Instituto Latinoamericano de Passive House. Va a haber una charla a cargo del ingeniero aerónomo Juan Manuel Vázquez. Y ahí se van a charlar, se van a presentar los distintos criterios de diseño técnicos y constructivos que siguen el estándar Passive House para crear viviendas confortables, saludables y de consumo casi nulo. Bueno, esta es una propuesta que apunta a la reducción de la demanda energética de los edificios. Obviamente utilizando los materiales que nosotros estamos proponiendo y en consecuencia esto genera la reducción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Bueno, si estamos todos, ya somos casi 90, voy a presentar a los oradores de hoy, a los presentadores de hoy. Desde el último encuentro de la red Protea Renoma Huaca, la coordinación del grupo normativo, está a cargo de Daniel Alberto García Lleis. Él es ingeniero en construcción, ha recibido la UTN, Facultad Regional Mendoza en 1978. Ahí también fue profesor durante casi 20 años, titular efectivo de construcciones metálicas y de madera hasta el 2014. Y desde el 2013 es profesor interino visitante de diseño estructural en la misma casa. También integró o integra las comisiones de estudio de código de construcciones sismoresistentes de Mendoza. La discusión del reglamento CIRSOC 301 de estructuras de acero para edificios. La comisión permanente de estructuras de acero de CIRSOC. La comisión redactora del reglamento CIRSOC 103 del 2013. La comisión redactora del proyecto de reglamento de construcciones de tierra de Luján de Cuyo en el 2018. Actuó profesionalmente en la administración pública provincial en distintos ámbitos. Dirección de construcciones, dirección de arquitectura. En proyectos y dirección de estructuras para edificios, viviendas, puentes, construcciones industriales. Intervino en casi 850 obras privadas en la reestructuración, refuerzo, consolidación y recuperación de edificios existentes. De hormigón armado, de acero, de mampostería de ladrillo y de construcciones con tierra. En técnicas de adobe, quincha y tapial. Va a estar presentando junto a Guillermo Rolón, arquitecto que vive en Tucumán. Trabaja como investigador de CONICET en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. En el Centro Regional de Arquitectura y Construcción con Tierra Cruda. Estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente forma parte de un equipo de trabajo en territorio. Desde el cual asesora y acompaña de manera participativa proyectos comunitarios asociados al desarrollo de sistemas constructivos. Principalmente empleando la tierra. El laboratorio trabaja en el desarrollo y ajuste de materiales a partir de los recursos locales. También integra la comisión normativa. Y está intentando colaborar, digamos, en su lugar para impulsar la formulación y gestión de una norma jurídica y técnica nacional. Bueno, también quiero aprovechar, digamos, este espacio para presentar a, bueno, ahí lo veo a Rodolfo Rotondaro. Bueno, a mí me gustaría que quienes estén interesados en conocer, digamos, quienes forman la comisión normativa, en poder sumarse. En la página web de ProTierra también hay una nota donde tenemos un ciclo de conociendo a, en este caso conociendo a la comisión normativa. Van a poder ver quiénes integran esta comisión. Y van a poder ver un poco los perfiles, dónde están ubicados. También en la página web hay un mapa de geolocalización de todos los integrantes de la red. Somos más de 150 y estamos distribuidos por todo el país. Bueno, ahí van a ver en la pestaña quiénes somos un listado y un mapa de geolocalización para encontrarlos fácilmente. Cualquier nota que aparezca en la página web puede ser comentada. También hay canales de comunicación como el mail institucional o el mail de la red. Y cada comisión tiene un mail particular. Por ejemplo, si tienen alguna duda o para la gente que está mirando este video en diferido, el mail de la comisión normativa es normativa.redprotierra.com.ar. Pueden enviarles un mail, hacerles consultas y se van a poner en contacto. Bueno, siendo más de 110 personas conectadas, le doy la palabra a Daniel García Jey y a Guillermo Rolán. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes para todos. Nuestra presentación hoy lo voy a directamente pasar por la ventana. El tema nosotros lo hemos dividido en dos temarios, dos puntos importantes. Uno es de los aspectos de la situación general con que nos hemos encontrado y la segunda con el relevamiento de normas, que me va a hacer cargo de la primera y Guillermo Rolón de la segunda. Antes de continuar esto, quiero participar a todos de la comisión normativa. La formamos, como dijo Alejandro, en la Asamblea de Humahuaca en diciembre del 2019 y la integramos las personas que están acá nombradas, a las que agradezco profundamente haber participado en este relevamiento de normas que hemos hecho como primer trabajo que habíamos encarado entre el programa que dijimos en diciembre del 2019. El informe de la comisión normativa, el primer trabajo se refiere al relevamiento y análisis de normas jurídicas y técnicas referidas a construcción con tierra en la República Argentina, porque carecíamos de estos antecedentes. Tenemos que tener claro que una norma jurídica es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento de los hombres en sociedad, hecha por una autoridad y que generalmente impone deberes y confiere derechos. La norma jurídica, en la parte de nuestro interés, son normalmente las ordenanzas municipales que definen los códigos de edificación, tanto en arquitectura y las reglas que se hacen para arquitectura, estructura e instalación. Las normas técnicas son un documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones técnicas basadas en el resultado de la experiencia, experiencia, experiencia puede ser de campo como de laboratorio, del desarrollo tecnológico y que se debe cumplir para lograr calidad de productos, procesos o servicios. Acá podemos incluir los reglamentos de la Dirección Nacional de Vialidad para conocer las características de suelo, las normas IRAM, que son por todos conocidas, las exigencias que hacen a los anexos técnicos a las ordenanzas municipales. Un código de edificación, por ejemplo, viene a ser, termina siendo una norma técnica. Nosotros hicimos 42 ordenanzas, pudimos relevar 42 ordenanzas y cuando estábamos preparando esta exposición se me ocurrió preguntar ¿qué hicimos de todo lo que tenemos en el país? Fue grande la sorpresa cuando entrando a San Google me encontré con que en la Argentina tenemos 2.164 municipios. Esto nunca me lo hubiese creído porque acá en Mendoza nosotros tenemos 18. Entonces es muy importante saber que apenas hemos alcanzado el 2% del relevamiento y la otra cuestión que surge de esto es la importancia de tener una regla donde fuese fácil de aplicar y que no cada municipio tuviese su propia regla. Imaginémonos que tengamos 2.164 ordenanzas que aprueban construcciones con tierra y cada una con su propio criterio. La situación actual en general, en la Argentina nosotros encontramos diversa y rica tradición de arquitectura con tierra porque hay arquitectura con tierra, digamos, precolonial, colonial, de la época de la independencia, de la época anterior al proceso de progreso, digamos del 1900 para adelante. Y las construcciones con tierra a partir de 1910, 1920, cuando comienzan las construcciones con la aplicación de cemento Portland y construcciones de ladrillo y el hormigón armado que vino con exo al cemento Portland, todo lo que es usado con esos materiales resulta ser una idea de progreso. Una idea de progreso es tener la casa hecha con material. La gente le llama material directamente al ladrillo, al hormigón armado y al acero. El resto no es material, parece que la tierra no fuese material. El plan de erradicación de ranchos también tiene una connotación a qué le llamamos rancho. Entonces le llamaron rancho a cualquier construcción medianamente vieja y si era de tierra directamente era rancho. Y todos recordamos más o menos que nuestros abuelos o los bisabuelos de los más jóvenes construyeron su propia casa con adobe. La casa era amable, no se estaba cayendo, no era una tapera, y no por ser de tierra era directamente del esnable. El otro tema que se juntó con eso es el tema de con el adobe vienen las vinchucas. Como bien decía el arquitecto Cortés de Chile, las vinchucas no comen tierra. Las vinchucas se ubican en los agujeros que le deja cualquier pared, sea de tierra, de ladrillo, el techo de madera, porque la vinchuca lo que espera es tener sangre caliente cerca para poder alimentarse. En nuestra zona sísmica la idea es que el adobe mata. Claro, el ladrillo también mata, el hormigón también mata, el acero también mata, porque lo que mata es una falta de diseño de la construcción. Nosotros ninguna construcción humana con cualquier material la hacemos de cualquier manera. Siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones de diseño, tenemos que tener en cuenta las fuerzas por donde lo vamos a llevar, tenemos que tener en cuenta si hay viento, si hay lluvia, si hay nieve, si hay sismos. Entonces, ¿por qué no buscamos la manera, así como buscamos la manera de que las construcciones, hoy de ladrillo, hormigón, acero, aluminio, madera, soporten terremotos y hacemos reglas para que eso ocurra y cuando se rompe una de esas construcciones que la hemos construido con los mejores saberes que tenemos, se rompe, vamos, lo estudiamos y modificamos el reglamento para que el próximo terremoto no tengamos ese daño. Entonces, de la misma manera se puede hacer con las construcciones de tierra o de cualquier otro material. Y para las zonas húmedas se dice, y la pared se hace barro. Sí, evidentemente, la pared de adobe es una pared donde se ha hecho tierra, se ha hecho barro, se ha dejado secar y se ha colocado en una pared y en una estructura. Si no se la protege, por supuesto que se hace barro y lamentablemente cuando se hace barro pierde capacidad portante. Por ejemplo, la casa se hunde, los dinteles de las puertas se quiebran, aparecen unos cuernitos a partir del dintel porque se asentó los machones, los paños de mampostería que están a los costados de la puerta. Entonces, hay que aplicar algunas regulaciones, hay que aplicar los conocimientos técnicos, hay que aplicar los estudios que se han hecho, hay que aplicar lo que la gente que hace construcciones de tierra o ha hecho construcciones de tierra ya conoce para conseguir una construcción de tierra adecuada. Ese es el motivo por el cual hay que regular las construcciones con tierra. Actualmente la mayoría de las ordenanzas y códigos de edificación municipales no tienen en cuenta la construcción por tierra porque no lo dicen o porque la prohíben. Acá en Mendoza directamente la prohíben, la prohíben. Una construcción de tierra está definida directamente como inviable. Hoy el código de edificación de la ciudad de Mendoza indica que hay que demoler incluso los muros divisorios de los patios. Si son de tierra, hay que demoler los muros divisorios de los patios. Aunque estén en perfectas condiciones después de 60 o 70 años de vida. Entonces, ¿qué pasa? Como está prohibida o está olvidada, se abandonan y desprecian los saberes que la gente, albañiles, técnicos, profesionales pueden tener. Los profesionales no las tenemos en cuenta. En las facultades y en las escuelas técnicas no se las enseña. Y entonces la construcción con tierra se va abandonando. Y para peor, donde se hacen construcciones con tierra, en lugar de buscar cuál es la técnica adecuada para hacer la construcción, se la asimila a las construcciones de mampostería de ladrillo y se le ponen estructuras de hormigón donde no hay que ponerle, se le cargan estructuras de acero donde no hay que ponerla y entonces no hay una construcción de tierra entre las que se hacen que sea adecuada. Viene creciendo la conciencia y el conocimiento sobre los temas que nos ocupan, como el cambio climático, el uso y consumo racional de la energía, los sistemas tecnológicos sustentables y accesibles, el déficit habitacional. Evidentemente que acá en Mendoza faltan 10.000 viviendas, más o menos, se construyen con buena suerte 1.000 por año y siempre faltan 10.000 viviendas. Entonces no se habilita, al no habilitar una construcción más accesible, el déficit habitacional continúa. Hacerlas todas de hormigón y mampostería, de ladrillo, cuesta muchísimo más que hacerla de tierra porque todos esos materiales en muchos casos hay que trasladarlos cientos de kilómetros. Como pudimos observar en un centro como San Salvador de Jujuy, llevarlo hasta, hay que llevar o bloques de cemento o ladrillo cocido o bloque cerámico, cemento, acero, cuando la tierra está ahí en el lugar. La piedra seguramente está ahí en el lugar. La respuesta de las construcciones con tierra frente a los sismos y la humedad se ha estudiado y se está estudiando en todo el mundo. Zona sísmica parecida a la de Mendoza como es Nueva Zelanda. El parecido es porque el sismo te explota debajo de los pies. Ese es el parecido. El hipocentro está muy superficial y cercano a la ciudad. El sismo de 2010 en Nueva Zelanda estaba, el epicentro estaba a 18 kilómetros del centro de la ciudad de Christchurch. Y al respecto de la humedad, tenemos formas de proteger los muros de manera que la humedad no ascienda por el cimiento y humedezca la pared o no moje los paramentos exteriores o mediante alero llevar el agua más lejos para que el agua no moje la pared. Esto ya lo conocían los constructores del siglo XVIII y siglo XIX. Cuando hacían cimientos en la tierra enterrados 40 o 50 centímetros y un sobrecimiento y la pared de tierra empezaba 80 o un metro, 80 centímetros o un metro más arriba del nivel del piso. El otro tema que tenemos conciencia es lo adverso de la concentración urbana. Mientras más concentramos, más problemas sociales tenemos y más degradación de la dignidad humana. Y ahí tenemos un problema serio. Y la mezquindad de la concentración de capital. Hoy ya está, se está discutiendo a ver si los más capitalistas tienen que proveer al bien común ayudando con un poco de lo que les sobra. Por eso es que aparece que tenemos que empezar a tener conciencia y conocimiento sobre esto para comenzar a repartir de una manera más equitativa. A todo esto, la tecnología de la construcción con tierra y las construcciones con tierra pueden aportar una respuesta o unas soluciones adecuadas. Las primeras acciones que observamos son la sanción de ordenanza, norma jurídica, para revertir este vacío reglamentario o cambiar la prohibición, en algunos casos, habilitando la construcción con tierra. Acá en Mendoza, los departamentos, la acera y la valle modificaron el código de edificación, permitiendo, en el caso de la acera, la construcción con quincha. Este, y en el caso de la valle, la construcción con quincha y con adobe. Y definen en qué sectores de los departamentos se pueden usar. Este, y hay otras acciones que son declaraciones, por supuesto de buena voluntad, que buscan resguardar el patrimonio existente o promover el desarrollo de la arquitectura con tierra. Allí podemos nombrar a la ley 10.736 de Entre Ríos, que promueve la construcción con tierra. La ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires, que exige el acondicionamiento térmico e hidrotérmico de los edificios y las construcciones nuevas. Y la ordenanza 87.57 del 2011 de Rosario, que también habla sobre los aspectos hidrotérmicos que tienen que cumplir las construcciones. Todo esto hace que la construcción con tierra ahora tenga un, pueda dar acá una respuesta clara sobre estos temas. Bueno, de las 42 ordenanzas que nosotros hemos podido encontrar, solo 4 tienen, solo 4, o sea, el 10% de las 42. Tienen anexo técnico que se refiere a la construcción con tierra, cómo hacerla, qué previsiones tener, qué tipo de construcciones con tierra se pueden hacer. Las de Las Heras y de la Valle acá en Mendoza, ya son dos, tienen en cuenta el efecto sísmico. Y la de Chajarí, en Santa Fe, tiene en cuenta la distribución de arquitectónica y el cuidado de la humedad. La carencia del reglamento nacional de construcción con tierra, cuando vimos que eran 2.164 municipios, evidentemente que lo mejor será tener y buscar de tener un reglamento nacional de construcción con tierra. Si tenemos este reglamento, vamos a poder, desde lo cultural, desde lo social, acá lo tenemos como negativo en la diapositiva, La carencia genera ignorancia, desconocimiento, desprecio y desaprensión. Está claro que aquello que no se conoce no se quiere, aquello que se desprecia no se busca, aquello que se ignora, y si le agregamos a esa ignorancia alguna poca creatividad o alguna pereza mental, muchos profesionales nos quedamos con que está prohibido y no te puedo ayudar. Y el abandono de conocimientos técnicos. En este caso, no solo el conocimiento desde el punto de vista intelectual, sino también el conocimiento, los saberes de la gente que se dedica a construir con este tipo de construcción. Y desde lo técnico, el desconocimiento de técnicas y detalles constructivos, con los cuales vemos una irrupción de mezclas tierra-hormigón, por ejemplo, tierra-acero, que son, quien las puede interpretar ingenieramente, quien las puede interpretar técnicamente, cómo funcionan unos y otros, tenemos un problema allí porque vemos que son cosas inadmisibles. La falta de regulación sismorresistente, porque se puede hacer en zona sísmica 3 o 4 alguna construcción de tierra, haciéndola de la misma manera que lo hacían antes de conocer el funcionamiento de las construcciones con sismo. Y la ausencia de instrumentos que faciliten y permitan el desarrollo tecnológico nos cuesta convencer a cualquier profesional, estudiante o investigador que vamos a hacer un estudio a ver de cómo funcionan las construcciones con tierra. Entendemos entonces que resulta necesario desarrollar el reglamento argentino de construcciones con tierra sobre la base de las experiencias y estudios en nuestro país y desarrollo vigente en el mundo, tal cual hacemos con otros materiales. No es que las mamposterías tienen reglamento desde antes que nosotros pisáramos la tierra. Pero no, se fue conociendo y recién el CISOC 501 de mampostería es del 2005. Antes no había ningún reglamento de mampostería. El reglamento de hormigón argentino vigente como reglamento data de 1984, el CISOC 201, que es copia del LADIN 1045 alemán. Los reglamentos de acciones, la serie 100 de CISOC, hoy se han aplicado las especificaciones que usan en Estados Unidos. y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos hacer también un reglamento de construcciones con tierra con las experiencias que tenemos en nuestro país, con las experiencias logradas en Perú, en Nueva Zelanda, parcialmente en Chile, en India, y en otros países donde tienen los mismos problemas que nosotros. Bueno, y por último, para poder darnos vuelta a la cabeza, esto de Albert Einstein, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Esto es absolutamente necesario. Tenemos que ver nuestra realidad. Si la estamos viendo demasiado fijo, tenemos que cambiarnos de perspectiva y poder mirarla de otro lugar. Muchas gracias. Muy bien, le damos la palabra entonces al arquitecto Guillermo Rolón. Bueno, hola, buenas tardes. Daniel, ¿puedes mantener vos la presentación? Sí, Guillermo, ¿cómo no? Y vamos pasando la pantalla completa. Perdón, Daniel, pantalla completa, por favor, de la presentación. Gracias. Bien. Mientras tanto le aclaro a quienes están preguntando por el chat, el documento de estudio que se está presentando, digamos, en esta charla, está publicado en la web de ProTierra. Pueden encontrarlo ahí en www.redprotierra.com.ar. Este video que se está grabando ahora también va a estar cargado en la web y en el canal de YouTube de ProTierra. Cuando termina Guillermo Rolón vamos a habilitar, entiendo que muchos se están preguntando por el chat, esas preguntas las vamos a responder, bueno, las van a responder el equipo de normativa una vez que termine la charla Guillermo Rolón y ahí se abre el canal de charla como para evacuar todas las dudas que tengan. Bien, lo que voy a comentar ahora es los aspectos más importantes que obtuvimos del relevamiento, si hacemos un punteo, pero la información en detalle saben que está en el documento este que comentó Alejandro que pueden descargar. Incluso ahí está el Excel con la información un poco más en detalle desde donde sacamos la información. Bien, el informe que constituye un relevamiento y un análisis de las disposiciones, las normas que logramos rastrear, que están al día de hoy vigentes en lo que es en nuestro país y que están en directa relación con, digamos, la aprobación, la promoción, digamos, de la construcción con tierra. En el análisis que realizamos, nosotros consideramos distintos aspectos, entre ellos es, por ejemplo, la localización de los casos de estudios según la división política, según la región bioclimática, según la zonificación sísmica de los distritos en los que se encontraban estas reglamentaciones. También consideramos tanto los documentos jurídicos como los técnicos y los alcances y vigencia de estos documentos. Analizamos en el caso principalmente de las ordenanzas, que es lo que más aparecía como documentos que teníamos para trabajar, cómo se estructuraban y qué cosas definían en su articular. Nos interesó saber justamente los aspectos sísmicos, cómo eran tratados, y ver en detalle qué contenidos tenían los anexos técnicos que acompañaban en el caso de las ordenanzas. Y otro aspecto que ya mencionó Daniel es que en muchos casos sí hubo que hacer modificaciones, de normas existentes que prohibían la construcción con tierra, con adobe o con la referencia con la que existiera. Y por último, otra cosa que hicimos fue tratar de entender cuáles eran las técnicas que se estaban autorizando y cuál era la terminología que se estaba empleando. Sobre eso es un poco lo que estuvimos tratando de entender qué estaba sucediendo con todas las disposiciones reglamentarias, todas las normas jurídicas que venían apareciendo. Pásame en el siguiente, Daniel. Lo que sí podemos observar de eso es que nosotros pudimos identificar, contamos con 42 documentos, tuvimos que dejar afuera algunos documentos que sabíamos que había algún tratamiento, pero que finalmente no encontramos la documentación para analizar, que fueron como los casos de Colonia Barón en La Pampa, de Bahía Blanca en Buenos Aires, de Junín de los Andes, y después, mientras estábamos terminando eso, aparecieron informaciones también de Tumbaya en Jujuy y de una ordenanza que surgió en embalse en Córdoba. Esas no las pudimos considerar porque ya teníamos avanzado el estudio o nos faltaba la información por hacer. Lo que sí observamos en ese análisis es que entre la región patagónica y la región pampeana se encontraba el 81% de los documentos que nosotros analizamos, los 34 documentos. Es posible suponer que quizás hay una relación entre esas iniciativas y el menor grado de sismicidad de los distritos en los cuales se ubicaban esas iniciativas. Es un poco para, capaz que no lo analicemos más en profundidad, pero seguramente tiene que ver con la facilidad de tratar determinados temas en cuestiones de seguridad, en cuestiones de preservación de las construcciones. Pero bueno, eso no profundizamos, pero sí bien, encontramos esa relación. Y lo otro interesante es que justamente en el área del territorio argentino donde nunca se descontinúa la construcción con tierra, que son las regiones de Cuyana y del noroeste, también es la zona en donde se encuentra, por ejemplo, la mayor parte de los monumentos históricos nacionales construidos con tierra, ¿sí? Bueno, en esas regiones donde menos se avanzó en el tratamiento de normativas. Y eso también llama un poco la atención en estas cuestiones, pero también se entiende porque esas zonas son las más relacionadas con las áreas sísmicas más elevadas. Así que bueno, esto es una de las cosas que surgieron de los datos que fueron aparecidos. Pásame al siguiente. Bien, ahora lo que voy a hacer es comentar un punteo de los principales aspectos que detectamos y que están condensados en el documento que redactamos. Una de las cuestiones claves es que no existe, está claro que no existe ninguna reglamentación nacional, ¿sí?, que avale, que habilite la construcción con tierra. Eso es lo que está claro que no existe. Pero en consecuencia de eso, lo que sí empezó a identificarse es que en términos generales lo que surge como ordenanzas, decretos, modificaciones y leyes provinciales incluso, que trataron de regular eso, igual siguen siendo limitadas en las cosas que mencionan. ¿Y por qué son limitadas? Porque identificamos que o bien son aprobaciones parciales de las técnicas, o bien salieran solo algunas técnicas, y no todas. Esto es importante. Entonces, de acuerdo al distrito, hay determinadas cosas que se permiten y que no se permiten. Esto también es otro punto, digamos. Hay una restricción de los usos en los que se pueden usar. En algunas ordenanzas aparece identificado que son solo para cerramiento la construcción con tierra, no puede ser estructural. En otras, por ejemplo, se restringen los destinos, entonces se puede construir para vivienda, pero no se puede construir para otros usos. O, por ejemplo, se pueden construir como prototipos y quedan en esa condición hasta tanto no tengan un CAT, un certificado de aptitud técnica, por ejemplo. Otra de las cosas por las que también consideramos que son limitadas es porque o bien son insuficientes en lo que los documentos especificaban de las cuestiones técnicas, o bien son imprecisas las informaciones contenidas en esos documentos. ¿Está bien? Entonces, eso empieza también a hablar de que sí surge la aprobación, pero no va acompañada con elementos que permitan, digamos, su real aplicación. Y en otras ordenanzas, por ejemplo, otros que aparecieron, directamente falta la reglamentación técnica. Entonces, se habilita, pero no hay una indicación precisa de cómo proceder, por ejemplo. De todas maneras, entre este conjunto de documentos, encontramos que las más desarrolladas y con mayor información técnica corresponden a la de Chajarí, Lavalle, El Bolsón y Oliveros. Chajarí es en Entre Ríos, Lavalle es en Mendoza, El Bolsón es en Chubut, No, en Río Negro, ¿no? Creo que me digo. Y la de Oliveros también es en Santa Fe. Pásame a la siguiente. Bien. Otra de las cosas que observamos es que cuando las ordenanzas hacen referencias a considerar los documentos nacionales, ¿sí? Como los códigos de edificación, como las normas CIRSO y las recomendaciones ELN-IMPRES, claro, eso es, digamos, que todas las construcciones no se realicen contradiciendo lo que esas normas dicen. Por lo cual, eso nos lleva a una situación en la que actualmente uno sabe que están vigentes esas normas y justamente porque están vigentes esas normas es que la construcción con tierra no se puede desarrollar porque las normas vigentes no están considerando la construcción con tierra como una opción, no la están regulando. Entonces, atenerse a las vigentes en realidad es quedarse en la misma situación en la que estamos, en la que no resuelve poder progresar en el empleo y en el desarrollo tecnológico de la construcción con tierra. Entonces, nos quedamos en ese vacío. Pero, por otra parte, cuando sí se hacen, por ejemplo, cuando se consideran normas internacionales en las ordenanzas, como las que mencionó ya Daniel, en los países que han avanzado en la reglamentación de las construcciones con tierra y de diferentes técnicas, esto aparece contenido como referencia en las ordenanzas, en los antecedentes, en los considerandos, pero que en la práctica no son aplicadas en general. Entonces, la referencia queda como referencia, pero no se traduce eso, no se convierte en un elemento o información en la estructura del anexo técnico que permita avanzar en una resolución concreta. Después, también observamos que esto también se corresponde justamente por la distribución en el territorio de donde fueron las iniciativas realizadas, que el tema sísmico está escasamente abordado. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que es como que no estaba, un problema importante que afecta la construcción gotierna no está siendo, digamos, abordado en la cuestión ni jurídica ni técnica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, solo encontramos información del tema sísmico en las ordenanzas del Bolsón, de las Heras y de la Valle, que están referidas a la cuestión sísmica. Pasamos al siguiente. Continuando con este tema de la cuestión sísmica, lo que sí vemos, por ejemplo, es que en los distritos que tienen riesgo sísmico elevado, ¿sí? Solo las técnicas de quincha, quincha mejorada y el adobe reforzado son las que prosperan en esos lugares. ¿Sí? Entonces, no hay información para ver qué pasa con las otras técnicas de construcción con tierra, ¿sí? No está abordada la problemática. Entonces, en principio no hay nada que estuviese habilitando otras técnicas de construcción con tierra o viendo un camino viable para que a futuro esas técnicas puedan ser incluidas en las ordenanzas o en alguna reglamentación que las habilite. Y otra cosa que observamos y esto sí en general pasan prácticamente todas las ordenanzas en todas las normas jurídicas y técnicas es que no hay indicaciones exigencias ni comentarios respecto de la clasificación y control de la calidad de los materiales ¿no? de los materiales en tierra de la capacitación de la mano de obra tengamos en cuenta que el proceso de discontinuidad de la construcción con tierra en muchos lugares implicó una pérdida de conocimiento un abandono de conocimiento se generó un desconocimiento generalizado entonces volver a construir con tierra digamos y construirlo con seguridad bien realizado con una buena práctica implica necesariamente hacer capacitaciones entonces lo que observamos es que no hay referencia a esa cuestión tampoco hay referencia a la práctica profesional cómo debe realizarse digamos el ejercicio profesional para la construcción con tierra para que esto se ejecute de manera adecuada no hay referencia y tampoco hay referencia a los protocolos de ensayo para la construcción con tierra y esto es importante porque una de las cosas que sabemos es que la tierra como material de construcción es bastante variable y además es variable según la técnica constructiva en tierra que se emplee por lo cual es necesario siempre hacer una identificación adecuada del material con el que contamos y ver qué ajustes necesarios son necesarios para que este material sea adecuado para la técnica con la que se quiere emplear entonces eso implica hacer siempre algunos ensayos bueno tener protocolos que nos orienten en ese sentido son cuestiones que no estaban abordadas en la mayor parte de las ordenanzas y de los anexos técnicos que estuvimos consultando pasamos al siguiente otra cosa que observamos y es es una cuestión entre las distintas normas es la dispersión de los términos empleados de los términos técnicos empleados para la construcción con tierra y esto puede ser un inconveniente en el sentido de que la dispersión digamos de los términos para denominar incluso para denominar una misma técnica genera una confusión generalizada ¿sí? entonces y esto es importante señalarlo porque si nosotros estamos tratando de hacer una norma jurídica y una norma técnica esto requiere de precisión ¿sí? necesitamos entendernos entre todos de qué estamos hablando específicamente porque justamente ya esto empieza a entrar en un campo de la seguridad de las personas empieza en un campo de el entender técnicamente qué se está exigiendo a qué se le está pidiendo que cumpla determinadas cuestiones entonces es necesario tener un un léxico técnico adecuado y unificado para poder comprender y lo que identificamos es que había mucha dispersión no sólo en el nombre de las técnicas en sí mismo sino incluso en la denominación de la construcción con tierra ¿sí? entonces hay algunas cuestiones de estas que consideramos nosotros que a futuro hay que tenerlos en cuenta y presentes para poder mejorar la comunicación técnica al respecto y el último punto es que observamos es que prácticamente no hubo documento que tuvieran en cuenta qué pasa con las construcciones en tierras existentes y las cuestiones de las que además son de valor patrimonial ¿sí? o sea no tenemos una reglamentación específica para la construcción con tierra digamos que oriente cómo hacer una intervención sea esta en una construcción de una vivienda existente en adobe en el que se va a hacer una ampliación o una modificación o sea este un monumento provincial departamental o nacional en el que haya que hacer una intervención entonces no hay una guía para saber cómo intervenir para un material que necesita atender a sus particularidades ¿sí? entonces esto también entendemos que es un vacío digamos hay un vacío legal y técnico digamos que está pendiente de ser tratado así que bueno estos son estos 10 puntos resumen un poco lo que está depositado en el informe que nosotros elaboramos así que bueno con esto cerramos y a partir de ahora abrimos todas las consultas que nos quieran hacer al respecto así ampliamos bien Guillermo y Daniel yo tengo algunas preguntas que se fueron generando en el chat Ricardo Miranda preguntó bueno en base a la exposición de Daniel cuando dijo que en Mendoza está prohibido la construcción con tierra hasta inclusive demolar los muros entonces pregunta si no tienen edificios históricos de tierra como patrimonio arquitectónico en Mendoza hay edificios que se declaran patrimoniales y es muy difícil su intervención refuerzo consolidación reparaciones resultan muy difíciles si está declarado como patrimonio nacional o provincial entonces interviene la dirección de patrimonio y se estudia la posibilidad de mejorarlo o de reforzarlo como son casos como la iglesia de Asunción y de Rosario en la Valle este molino de Rufino Ortega en Malargue y si no está declarado lo más probable es que se se deje caer como pareció como pasó acá en Luján de Cuyo con el molino Reino este un molino que era una construcción de de adobe molino que es en Mendoza es raro pensar que se molía trigo pero acá se molía trigo con un con energía hidráulica bueno ese molino Reino este en el año 2006 se comenzó a intervenir este y el año pasado le pasaron la topadora así que resulta muy difícil este reforzar y consolidar edificios existentes y patrimoniales hay muchas bodegas que son hechas de adobe alguna como la de González me voy a olvidar el nombre ahora en Panquegua la bodega data de 1857 en 1861 estuvo se operó el gran terremoto de Mendoza el 24 de marzo este esa bodega hoy no tiene daño bien muchas gracias aprobado pregunta Martín Pabez si en relación a los CAT a los certificados de aptitud técnica si hay alguna forma de organizarse para poder realizarlo no solo para la construcción en Quincha sino por ejemplo para homologar radillos de BTC el certificado de aptitud técnica este nosotros no tenemos como bien aclaramos nosotros y Guillermo también no hay este norma IRAM no hay norma reglamentaria que indique qué hacer qué ensayos a qué a qué someter los ladrillos de BTC y demás entonces este el certificado de aptitud técnica se puede hacer tal vez no no tengo la experiencia yo pero tal vez se puede hacer por analogía pero no porque hay una norma específica al respecto bien también preguntan si el superadobe no está contemplado en ningún lugar de la Argentina nosotros en esto que mostró Guillermo respecto de las innumerables formas de denominar a las técnicas de construcción con tierra tenemos el superadobe entendemos que el superadobe no es un superadobe es tierra embolsada estrictamente con una técnica una forma particular de construcción en un reglamento técnico probablemente tenga que tenerse en cuenta pero los reglamentos técnicos tengamos en cuenta que se refieren a las cosas que tenemos experimentalmente conocidas experimentalmente no porque lo hemos hecho en un laboratorio sino porque está experimentado en la realidad en el campo en la vida de todos los días sobre la base de esa experiencia probablemente se pueda incluir en un reglamento de construcción con tierra la sistematización de la construcción con tierra embolsada si ahí agrego algo y es aparecen algunas ordenanzas mencionadas solamente pero no hay anexo técnico que explico cómo procede en la construcción entonces de vuelta la situación es si se aprueba pero no se dice cómo resolverlo y eso es un problema porque genera un vacío técnico bien con respecto a este tema bueno hay varias preguntas que van en ese sentido con respecto a de qué manera podrá avanzar en la reglamentación que básicamente es el eje fue el eje de la charla a partir de ahora propongo que van levantando la mano y vamos preguntando digamos abriendo los micrófonos si les parece ordenadamente dale Francisco hola buenas tardes Francisco de Quilmes nuestro emprendimiento es construcción sustentable de biodiesel lo hacemos desde de la universidad Jaureche y lo que le quiero agregar en esto contarles más allá de todo lo interesante de las presentaciones es que nosotros con respecto a lo que ustedes fueron hablando venimos trabajando lo que se denomina el 2050 desde la universidad nosotros participamos del club de emprendedores en el tema hábitat viviendas y energías y vamos a hacer este año porque esta investigación y desarrollo y innovación tecnológica que hicimos nosotros lo convertimos en algunas personas de la universidad lo convertimos en un emprendimiento entonces lo que hicimos fue articular con las escuelas técnicas para hacer las prácticas profesionales desarrollando con realidad aumentada y otro trabajo que hicieron los chicos con los planos y diferentes actividades dentro de la construcción lo que nosotros habíamos programado para este año que por el tema del COVID no se pudo hacer iniciar esperamos poder hacerlo el año que viene es un dentro de las prácticas profesionalizantes en una escuela técnica que tiene un espacio grande libre que es casi una hectárea hacer todas las técnicas de construcción dentro de las prácticas con los estudiantes de último año esto es un seguimiento en articulación la universidad el emprendimiento los chicos los profesores y el municipio con la dirección de habitación y vivienda para que para hacer el seguimiento posterior a la construcción de una unidad en las diferentes técnicas con quincha con BTC de madera de neumáticos bueno todas las variedades que podemos hacer y cada año ese seguimiento lo hacen los alumnos que llegan al último año entonces a través del tiempo lo podemos hacer a muy largo plazo y la municipalidad a través de la dirección lo que va a hacer con este trabajo es que nosotros vamos a evaluar un proyecto para que la municipalidad apruebe las normas para la construcción en el distrito y que este espacio quede siendo parte del municipio en la parte de asesoramiento técnico y el control de los planos cuando posteriormente sea alguien presente la construcción de una casa con su plano se ha evaluado previamente antes de la municipalidad si utilizan estas técnicas desde la escuela y la comisión que se va a armar desde este trabajo o sea uno construye algo pinta usa cualquier material y después no hay un seguimiento hay todo una información sobre el producto para utilizarlo pero no posterior al producto ya lo cierro y con respecto a las fórmulas y todo lo que está hecho ni siquiera hay controles sobre los bloques que hacen los compañeros de arcilla cada uno tiene su fórmula un día le ponen una cosa el otro día le ponen otra y los volúmenes en eso estamos totalmente descontrolados gracias bueno siguiente pregunta alguien que quiera abrir los micrófonos están preguntando mucho con respecto a una vez aprobadas las ordenanzas municipales cómo avanzar con respecto a las reglamentaciones técnicas pregunta en el caso por ejemplo de Santa Rosa La Pampa bueno hay varias preguntas que van en este sentido no sé si si Daniel o Guille o Rodolfo o buenos días buenas tardes María Rosa o PIP pueden avanzar digamos con esas respuestas un poco cuál es la proyección con respecto a los trabajos y a la reglamentación técnica por parte de la comisión tomando la palabra este lo difícil de la reglamentación de construcción con tierra básicamente es justamente la diversidad de técnicas la diversidad de material que es la misma tierra que tenemos que utilizar este en el caso de una ordenanza que apruebe la construcción con tierra tendría que tener el anexo técnico la norma técnica de referencia para que en el campo donde va a estar aplicada esa ordenanza todas las construcciones se hagan de acuerdo con esa con esa norma a falta de un reglamento nacional nosotros creemos que la ordenanza tiene que sugerir algún reglamento internacional nacional como como antecedente nosotros en Mendoza en otra en otra situación y no respecto de la construcción con tierra el código de construcción simoresistente del año 86 decía que a falta de reglamento nacional por ejemplo podía usarse este los los reglamentos del comité europeo del hormigón de la ASTM americana o la norma DIN alemana entonces como subsidiaria del código de construcción aquello donde el código de construcción no lo puede cubrir porque no hay reglamento nacional subsidiariamente entonces se utiliza un reglamento internacional la ordenanza debería desde mi punto de vista la ordenanza debería explicitar a qué reglamento hay que referir no vale no vale decir que sea un reglamento internacional y que quede a elección del el conductor del propietario del profesional un reglamento debe cumplirse este en todos sus aspectos porque son integralmente coherentes pero no puedo aplicar distintos reglamentos tratando normalmente de avivarme y de usar lo mejor que me parece de cada uno entonces creo que lo que debe decir la norma falta de reglamentación nacional es hacer que hasta tanto haya un reglamento nacional se aplica tal reglamento de tal lugar bien y en ese sentido el de Fernando Jalil pregunta desde Río Negro si existe en Río Negro existe una ley para construcción con tierra cómo se tramita y cómo se tramita su aplicación en los municipios de la provincia yo vivo en Mendoza lamentablemente esa pregunta no se la puedo contestar si una cosa bueno Ale que quería agregar es que estamos trabajando desde la comisión en un modelo de ordenanza para este mientras tanto hasta que como el reglamento a nivel nacional nos va a llevar un tiempo trabajarlo y poder realmente que se apruebe digamos en un plazo a mediano plazo que alguien estaba preguntando por ahí la idea es poder en menos de un mes aproximadamente tener un modelo de ordenanza lo digo porque había varios municipios que estaban preguntando hay varios municipios interesados que va a tener una parte de anexo técnico haciendo referencias a estas normas internacionales que mencionaba Daniel así que eso va a estar también disponible en la web supongo de la red en breve para todos los interesados y también perdón ya que estamos aprovecho a contarles que también desde la misma comisión estamos tratando de empezar a pensar un protocolo para procreares que a partir de septiembre en teoría se va a lanzar los créditos para las nuevas construcciones y tenemos antecedentes de varios ya de varias viviendas construidas con estos planes así que con toda esa información vamos a tratar de armar un protocolo también para que esté disponible sumo a lo de Popi hay varias experiencias de cómo lograr las aprobaciones tanto de colegios como comunas o municipios y de bancos o hipotecarios en relación a las construcciones con tierra y en ese camino hecho en el procrear pasado hemos sacado como conclusiones para armar este protocolo para poder facilitarlo ahora cuando se habiliten los nuevos procrear de construcción bueno creo que alguna vez me lo comentaste pero no me había acordado si acá lo veo como referente nacional en este tema no entendí la pregunta perdón no era un micrófono abierto que se cerró un micrófono abierto yo me gustaría recordar que cualquier tipo de consulta para la gente que nos está viendo en diferido cualquier tipo de consulta para la comisión normativa pueden enviar un mail a normativa arroba redprotierra punto com punto ar ¿alguna otra pregunta con respecto a la presentación o a los avances dudas? sí ¿qué tal? ¿qué tal? soy Matías Ricardo de la ciudad de Azul ¿cuál sería el camino más veloz una vez que esté esta ordenanza modelo para llevarla al municipio? ¿por dónde piensan que puede llegar a andar más rápido? ¿secretario de medio ambiente? ¿algún concejal? y depende cada municipio claro digamos depende de la voluntad política ahí entra lo que alguien comentó hace un rato ¿no? podés entrar por la vía del consejo deliberante por la vía del ejecutivo si son presidente comunal por ejemplo si son comunas pequeñas es depende de cada situación tenemos variados por eso por eso digo que dependiendo cada situación y alguien más preguntaba perdón que ampliemos sobre procrear y reorientaciones pero tal vez vaya a haber alguna charla más sobre esto y podríamos focalizar específicamente en el procrear y ya comentarles el avance que calculamos que en este tiempo vamos a poder tener en un mes aproximadamente sobre la base de la ordenanza la ordenanza de esta modelo o no sé cómo llamarle bien pregunta Natalia Multari ahí está qué tal buenas tardes a todos quería consultar que al margen bueno de la falta de ordenanzas municipales o normativas vigentes en todas las localidades de Mendoza o sea ya mencionaron que estaba la valle por ejemplo pero se pueden realizar construcciones o se están haciendo construcciones por ejemplo en San Rafael Mendoza y en el caso de ser así qué técnicas conocen o saben que estarían predominando en Mendoza en muchos departamentos se hacen construcciones con tierra sobre la base de la quincha básicamente la quincha tiene una estructura de madera o de acero y está rellena con tierra los cerramientos los aislamientos este en general en general la construcción con quincha se puede trabajar y presentar pero normalmente como el el artículo dice están prohibidas las construcciones con barro eso es lo que dicen los códigos entonces este directamente no se las tiene en cuenta como construcciones regulares entonces los que hacemos construcciones con tierra pedimos perdón y no pedimos permiso digo los que hacemos porque yo vivo en una casa de tapial hecha por nosotros por Ana María Correa arquitecta y yo bien Andrea de Chaco tenía una pregunta si hola me escuchan si se escucha si fuerte claro ah buenas tardes mirá yo estoy en la ciudad de resistencia estaba escuchando y por lo que estuve leyendo de la página de ustedes no relegaron nada de la provincia ni tampoco del noreste del país les quería hacer unos comentarios rápidos acá en la ciudad de resistencia tenemos la facultad de arquitectura que hay un grupo de arquitectos que se recibieron hace poco que están intentando trabajar en ese tema es más me hicieron mi proyecto para mi casa en una localidad muy cercana a la ciudad de resistencia que se llama Puerto Tirol en esa localidad también hay un grupo de personas que es donde yo aprendí hace 6 años cuando salí beneficiada por el Procrear pero no pude acceder al beneficio justamente por querer hacerme la casa con bioconstrucción donde hay un grupo de personas que trabajamos en ese momento en talleres muchos interesados y como dijo el señor que recién habló no pedimos permiso se hace la casa y punto lo que sí nos asesoramos con los que tenemos conocidos o gente que va sabiendo cómo es la metodología se asemina y se trabaja como en el resto del país como ustedes ya conocerán me alegro que se haya conformado este grupo me interesa mucho le acabo de mandar a uno de los arquitectos que me hizo el proyecto esta información así que bueno seguiremos en contacto con ustedes y me interesaría que por ahí tanto en Corrientes como en Chaco los arquitectos o la gente los técnicos se interesaran más por lo que están haciendo ustedes eso nada más quería muchas gracias muchísimas gracias quería darle palabra a Jorge Daniel Cosqui entiendo que es el profesor de la Universidad Nacional de La Plata no sé si Daniel tenés micrófono para preguntar o si haces la pregunta por chat tal caso te doy pie si hasta el momento no hice preguntas solamente hice reflexiones y comentarios generales en el en el chat cada vez que me preguntan este tipo de cuestiones en la maestría que dirijo la construcción con tierra está contemplada dentro de un seminario relativamente largo donde intervienen varios este profesionales pero desde el primer día de clases cuando doy la introducción todos vienen con la ansiedad de aprender a hacer construcción con tierra y entonces lo que yo menciono es que como profesional y matriculado arquitecto este está totalmente prohibido por ley entonces como está prohibido por ley lo único que se puede hacer es divulgar técnicas sistemas y cosas así se puede investigar eso quiere decir que un becario puede hacer algún monitoreo sobre algún sistema constructivo de toda la amplia gama que hay de construcción con tierra pero como profesional tengo que ser responsable y entonces en esa situación la otra cosa importante que se pregunta es que cada vez que avanzan leyes son frenadas porque está prohibido entonces la primera cuestión es que se requiere un marco normativo que es muy trabajoso pero hay que hacerlo y en eso acuerdo completamente con este con Daniel Alberto García en todo lo que expuso se requiere un fuerte trabajo de preparar material no hace falta que sea Iram se requiere hacer ensayos estructurales de las diferentes técnicas y para esos ensayos estructurales se necesita contar con la ayuda de los ingenieros como yo puse en el chat los ingenieros que he charlado ya que he venido tratando de promover avanzar en reglamentar todas estas cuestiones pero para poder hacerlo se cae con el frente estructural entonces el frente estructural es el más difícil de poder avanzar recuerdo un congreso del año pasado en la ciudad de Santa Fe donde había una gran cantidad de propuestas de construcción con tierra a nivel de hidroamérica y había un par de arquitectas de colegas arquitectas sanjuaninas de la facultad de arquitectura de San Juan de la universidad nacional que mencionaron que hay una enorme hipocresía por parte del estado en lo que tiene que ver con la construcción con tierra y a qué me refiero con esto que solamente 30 35% de la construcción en la provincia de San Juan de todos los metros cuadrados construidos están hechos con tecnología tradicional o construidos según las reglas del arte de la construcción que es en lo que cualquier juez en el momento que se produce un siniestro va a tener en cuenta en cuestiones estructurales si algo no reúne las condiciones establecidas inicialmente en la ley de obras públicas allá lejos y hace tiempo en 1954 1956 no recuerdo exactamente la fecha donde se establece todo esto en la parte del anexo técnico y entonces cuando uno mira el anexo técnico de esa antigua ley se encuentra con que prácticamente todo lo que tiene que ver con la formación tecnológica de arquitectos ingenieros y maestros mayores de obras está contemplado ahí y eso es lo que se puede enseñar no se puede enseñar otra cosa se puede enseñar lo que se estableció en una ley y por qué se hizo esa ley bueno porque en un sismo la capital de la provincia de San Juan se vino abajo y entonces cada vez que hay sismos aún en edificios de patrimonio en toda la zona noroeste se deja que se caiga tal como dijo Daniel se deja que se caiga y si hay riesgo se demuele entonces hay una enorme presión que tiene que ver con lo técnico y la única forma de contrarrestar esa presión tiene que ver con contar con normas propias probadas y para lo cual se requiere nada se requiere trabajar mucho inclusive fui citado en una comisión que se formó en la provincia de Buenos Aires impulsada por un diputado y yo dije lo mismo que estoy diciendo ahora que no se puede haber no puede haber una ley provincial mientras la seguridad intrínseca de los sistemas constructivos no esté garantizada la construcción tradicional será muy mala en un montón de cuestiones térmicas y de otro tipo pero garantiza seguridad que no se te venga el techo abajo ni tampoco se te venga al edificio abajo entonces yo lo que pedí es mi incorporación a la red si me admiten puse a la única persona que conozco un poco más que es a Rotondaro a ver si me presenta para colaborar en cuestiones térmicas e hidrotérmicas que es lo que más trabaja mi laboratorio desde un modo institucional en eso puedo colaborar todo lo otro tiene que ver con las personas que tengan más formación estructural y hay mucho trabajo que hacer inclusive hay un antiguo libro de la década del 60 que está todavía en la biblioteca en mi facultad elaborada por el INTI junto con el INTA donde no solamente estaba toda la historia de la construcción con tierra en la república argentina sino que además estaba toda la parte técnica yo saqué una copia de ese libro hace 25 años atrás para poder analizarlo y estudiarlo mejor lo presté y como corresponden estas situaciones no te lo devuelven más pero ese libro sigue estando en la biblioteca si es que no pasó a expurgo expurgo es que cuando la biblioteca no tiene lugar si un libro no lo revisa nadie durante un cierto tiempo lo tira no es una broma es así en todo el mundo pero bueno habría que ir a revisar a ver si está ese libro habría que buscar normas internacionales Francia tiene una larga tradición en construcción con tierra Alemania tiene una larga tradición de construcción con tierra y probablemente haya normas pero no se olviden que el mundo está hecho por lo profesional y acá lo que se busca es tratar de tener instrumentos de regulación y que luego todos tienen que tratar de cumplir de la misma manera que se cumple con otras cuestiones y yo no quería hablar justamente porque sé que incomodo a la audiencia pero lo que quiero es colaborar en lo que se pueda porque creo que el futuro por como viene el tema del cambio climático y otra serie de cuestiones yo vengo diciendo hace ya varios años que la única salida es esta de la gente que está reunida aquí no hay otra salida posible para brindar alojamiento digno a costos bajos a una enorme cantidad de población y la salida no es el ladrillo hueco de 12 y los refuercitos de hormigón como se hacen todas las villas miseria de la zona al menos que tiene recursos para poder hacerlo pero es muy bueno lo de san juan donde casi el 70% de los metros cuadrados construidos son de doble perdón Jorge te pregunta mucha gente en el chat no sé si lo estás leyendo si recordás cómo se llama ese libro al que hacías mención no me acuerdo fue hace casi 30 años lo tengo que volver a buscar y lo escanearé y se lo enviaré a la comisión que corresponda para que lo maneje muy bien eso cuando volvamos eso cuando se pueda entrar a la biblioteca bien así como hizo el profesor de la universidad de la plata me gustaría recordar que en la página web en la pestaña quienes somos aquellos que quieran sumarse a la red hay un formulario de inscripción y pueden hacerlo también hay información y también hay un medio institucional donde pueden hacer las consultas ¿sí Rodolfo? sí buenas tardes yo quería hacer una aclaración me parece que es muy importante en base a muchas de las preguntas y sobre todo para el tema reglamentario y de cómo hacer los ensayos que van a poder permitir después obtener un certificado en Argentina tenemos un laboratorio especializado en ensayos de elementos productivos de tierra que es el centro CREATIC y está en la facultad de la Universidad Nacional de Tucumán es un edificio que no es posible está construido con BTC tiene un grupo de profesionales que incluye arquitectos e ingenieros civiles que tienen una habilitación como laboratorio oficial y que puede hacer ensayos mecánicos sobre todo compresión murete elementos productivos ensayos de suelos normalizados etcétera y eso se conoce muy poco porque en toda esta cuestión que han explicado hoy los colegas y este intento de esta comisión para para efectivamente podamos tener en algunos años un reglamento nacional de construcción con tierra es como que hay una serie de aspectos en los cuales nos tenemos que apoyar y quería no dejar de comentar esta cuestión porque muy poca gente sabe que se pueden hacer ensayos además del INTI de Buenos Aires y de Facultad de Ingeniería el Seretec de Mendoza se pueden hacer ensayos normalizados con protocolos con evolución de otros protocolos de otros materiales y de hecho se ha hecho en muchas obras públicas eso por un lado y la otra cosa que quería comentarles es lo siguiente el Estado Nacional Argentino en todos sus niveles el Nacional el Provincial y el Municipal está haciendo ilegalmente construcciones de tierra desde hace más de 40 años hay una gran cantidad de obra pública construida que incluye a barrios de vivienda masiva seriada con adobe algunos con BTP sin embargo no tenemos ni el Reglamento Nacional de Constitución con Tierra ni normas técnicas SIDA entonces es como que este esfuerzo me parece se tiene que canalizar para desembocar en un Reglamento Nacional que es lo que se viene proponiendo desde esta red con esta comisión y tenemos un ingeniero con una experiencia extraordinaria en el Reglamento Nacional que es Daniel o sea que el camino está atrasado hay que hacer como decía Tchaikovsky hay que trabajar para buscar pero también hay que tener en cuenta que en la autoconstrucción sea asistida o popular se va a seguir construyendo con tierra eso es un proceso que tiene que ver con cuestiones culturales entonces de alguna manera hay que poder vincular la normalización de esto tener un Reglamento Nacional y apoyarnos en las universidades y centros que ya tienen laboratorio con protocolo de ensayo físico y mecánico perdón Rodolfo se te silenció el micrófono en la última frase si lo que decía es que habría que tratar de ir confluyendo en las iniciativas tanto de reglamentación como en el apoyo a la obra pública y a la obra privada porque de hecho se sigue haciendo y se va a seguir haciendo por ejemplo hay cantidad en las peores zonas sísmicas de nuestro país zona 4 está lleno de construcciones de tierra contemporánea que se han aprobado por excepción además de los planes procrear que comentaba Carolina antes y Catamarca está construyendo escuelas con paredes de BTC doble con cámara de aire es decir esto es un proceso que hay que normalizar de alguna manera pero hay que tratar de también de apuntalar todo lo que se está construyendo en este momento parece que eso es parte del objetivo que tiene esta comisión dentro de la red protesta gracias gracias yo quería hacer otra declaración a Jorge me parece que yo no estoy muy segura de la ley que nombrás que prohíbe pero me parece que la responsabilidad en relación a los profesionales yo soy arquitecta también pasa por el buen hacer aunque no esté enmarcado en ninguna ley yo no voy a esperar a que me habiliten simplemente hago un cálculo con un ingeniero si es que yo no manejo el tema hay estudios hay hay información técnica abundante en relación a cuánto soporta un adobe genero un convenio con algún con alguna UTN que haga algún ensayo y con la seguridad del caso como profesional asumo la responsabilidad y construyo porque si nos quedamos con que la cuestión venga habilitada de arriba para abajo me parece que dormimos entonces la idea es desde abajo para arriba generar todas las herramientas para que esto después fluya no sé si me explico cualquier profesional liberal puede hacer lo que crea conveniente el único riesgo es su propia matrícula primera cosa al estar yo dentro de una institución académica y ser un profesor titular tengo que manejarme para todos los campos posibles con reglamentaciones nacionales si existen o proponer reglamentaciones y normativas nuevas estuve 25 años en IRAM en el subcomité de acondicionamiento térmico hasta que por razones de salud decidí dejar mi lugar como miembro y como secretario y lo hago a distancia ¿bien? entonces soy un promotor de leyes de normas de reglamentos pero es porque me siento cómodo trabajando con la seguridad que brindan las reglamentaciones todas las ordenanzas que he ido estudiando que me han ido acercando a mi laboratorio de diferentes partes del país el que se hace responsable es el profesional interviniente que firma el proyecto eso quiere decir de que nada impide de que cualquier arquitecto ingeniero o maestro mayor de obra pueda hacer construcciones con tierra la única responsabilidad recae en la matrícula del profesional eso es lo la única aclaración que tengo que hacer a tu aporte que es así cada profesional lo puede hacer pero yo no puedo enseñar perdón yo quiero agregar si me permiten agregar algo como dice bien Jorge cada profesional es responsable de la obra que proyecta y dirige y cae el código civil hace responsable solo al profesional nunca el municipio es responsable de lo que se hace simplemente el municipio digamos conduce da directrices por donde hay que ir y por otra parte los reglamentos no surgieron antes de la construcción todos los reglamentos se hacen después de la construcción lo que se regula sobre el hormigón armado es lo que conocemos de todo el hormigón armado que se hizo antes no del hormigón armado que se va a hacer mañana lo que se conoce sobre construcciones de acero es lo que se conoce hoy por todo lo que se ha hecho pero no sabemos cómo se va a construir mañana entonces hacemos un reglamento con lo que ya se hizo y hacemos un reglamento no sólo con lo que ya se hizo sino también con los intereses incluidos de la gente que está metida en el tema entonces ¿por qué no pensar que no hay construcción con tierra porque hay muchos que no les interesa que tengamos construcción con tierra? ¿por qué cosas raras? por supuesto que la ley dice nuestro derecho en Argentina es positivo se dice o sea que lo que la ley dice hay que cumplirlo y lo que la ley no dice está permitido porque raramente la ley dice que está prohibida la construcción con tierra ley digamos en este caso las ordenanzas municipales no nos entendamos a buscar una ley nacional que no la hay pero resulta que la construcción con tierra sí está prohibida pero no está prohibida la construcción con ladrillos sin argamasa y yo puedo poner un ladrillo arriba del otro y levantarme una casa y si se mantiene estable bienvenido sea pero no dicen en ningún lado que no la tengo que hacer así entonces a mí me llama mucho la atención de que esté prohibida la construcción con tierra me llama mucho la atención que cuando hay un terremoto y se cae una casa de adobe sale la foto en todos los diarios pero cuando se rompe una casa de hormigón no sale la foto en ningún lugar entonces estamos nosotros yo estoy convencido de que se necesita armar un reglamento de construcción con tierra con los defectos y las virtudes que hoy tenemos porque es lo que hoy conocemos lo que podemos este evaluar no solo de nuestras técnicas locales sino también de las internacionales como se ha hecho con todos los otros materiales a ver el reglamento de construcción de acero 301 el CIRSOC 301 es copia textual de las especificaciones de la AISC o sea del instituto americano del acero y la construcción de acero y no nos hemos ocupado ni siquiera de agregarle algo de lo que nosotros conocíamos entonces se necesita realizar esta reglamentación de construcción con tierra para que podamos hablar de construcción con tierra y yo creo desde mi punto de vista profesional ético que yo no le puedo decir o mejor le tengo que decir a quien quiera hacerse una construcción con tierra mira en este municipio no se la aprueba pero si el propietario insiste en que la quiera hacer yo tengo que salvar esa circunstancia como profesional y me haré cargo de lo que diga y de lo que haga como proyecto y como estructura para que esto se sostenga gracias Daniel siempre hubo alguien que lo hizo antes bien gracias Daniel me gustaría darle la palabra que pidió Ariel Suero hola a todos como andan a ver yo si bien coincido en casi todo creo que hay términos o puntos intermedios que darían muchísimas posibilidades de de ganar terreno dentro de las reglamentaciones y si bien perdón Ariel un segundo me gustaría hacer una breve presentación el arquitecto Ariel Suero viene a trabajar en Secretaría de Vivienda de la Nación eso adelante bien este y entonces parte de esta discusión a mí me parece que se empezaría como a caminar en la medida de que se busque dentro de una reglamentación resolver alguna de las partes como resolver el tema de un elemento no como el sistema constructivo en un primer momento mientras se van generando las reglamentaciones y se va verificando una unidad de verificación para después poder sostener dentro de lo que pide el CAT las las para un sistema entonces uno empezaría a caminar no con llegar a la luna pero sí poder salir al espacio ¿se entiende básicamente el concepto? obviamente con las mediciones verificaciones y aportes que se va pidiendo en cada uno de estos escalones es así como uno puede digamos ir dándole al al alimento distintas condiciones de reaseguro para que en un primer momento se pueda trabajar como muchas veces se trabaja con un sistema aportante que no es el de la tierra para después ir agregándolo y llegar a ciertos elementos mientras como bien dice Daniel traer verificar o consolidar reglamentos y que me parece que esto es un paso si quieren más chico pero en vías de ir caminando hacia una meta no sé si fui claro pero me parece que es una alternativa gracias ariel me parece que fuiste claro este el tema es que en zona sísmica perdóname que insista pero ahí vivo en Mendoza Luján de Cuyo zona sísmica 4 no se puede separar estrictamente lo que llamamos estructura portante que normalmente es para cargas gravitatorias el techo y lo demás del cerramiento puede no caerse el techo en un terremoto pero se nos cae el cerramiento y estamos mejor no estamos más entonces debemos cuidar que la estructura soporte tanto la cubierta como el cerramiento totalmente pero ahí estamos hablando de tomar el sistema como portante a mí me parece que tendrías un paso intermedio y coincido porque de hecho yo fui quien tuvo que quien hizo las resoluciones de estilo y madera como tradicionales y tuve charlas bastante profundas con la gente de obviamente del tema sísmico una vez que se hicieron tradicional lo que digo es yo coincido que el punto final va a ser tener un reglamento que se incluya primero de cálculo normativo y después para zona sísmica ahora en el primer momento que pasaría si empezamos a caminar en los reglamentos como elemento de cierre y no como portante esto te daría una posibilidad de ir caminando mientras consolidas lo otro obviamente entiendo y conozco y sé que podemos trabajar distintos sistemas que van a ser muchísimo más este como decirlo que se mantengan más que alguna de las otras alternativas pero esto no a ver yo pensando en cómo caminar hacia adelante ¿se entiende? obviamente sin reglamento nunca la gente del instituto sísmico te va a aprobar nada de eso eso estoy absolutamente de acuerdo y como mínimo te va a dar con suerte un piso bien Rodolfo querías hablar no sé si habilitaste recién el micrófono en torno a lo que está diciendo Ariel y acotaba Daniel a otros países como han hecho otros países es decir nosotros nos basamos sobre todo en Argentina con normas técnicas de otros países de América Latina y del mundo y que tienen inclusive zonas sísmicas peores que la de Argentina como Chile México Perú sobre todo Nueva Zelanda y una parte de Australia también entonces una forma de avanzar también es la de reglamentar una parte de la construcción con normas SIRAM hay normas técnicas internacionales de referencia de BTC de Adobe y documentos técnicos que recomiendan la elaboración de normas para Adobe BTC y Tapia eso es lo que a nivel mundial existe como normativa para basarnos nosotros pero me parece que el camino del reglamento nacional de construcción con tierra serviría para el 100% de la Argentina yo creo que es una una iniciativa que no se debe perder lo que habría que pensar es la estrategia más inteligente para ver qué hacer hasta que ese reglamento esté aprobado y se pueda utilizar porque se sigue construyendo de manera segura y de manera insegura en todas partes de la Argentina es un proceso que ya no puede parar entonces parte del objetivo de esta comisión es poder hacer un soporte y un asesoramiento adecuado a todo tipo de organismos pero en la realidad nuestra de nuestro querido país existe la autoconstrucción pura la autoconstrucción asistida la obra del Estado la ordenanza que tiene algo de construcción con tierra la que lo prohíbe es decir hay una diversidad de situaciones a la cual nosotros deberíamos pensar en una estrategia para mejorar este vacío que hay en la reglamentación y yo comentaba antes lo del laboratorio oficial en Tucumán porque es un punto de apoyo muy importante para poder hacer ensayos normalizados con protocolos sobre elementos constructivos de tierra gracias bien me gustaría aprovechar y leer una ahora paso María Malila primero empalmando el tema de Ariel y me gustaría la pregunta de Juan Pablo pastidores ensamblados por tantas rellenos con paja y cubiertos con tierra pregunta si no estarían prohibidos por ser construcción con tierra ahora te lo charlamos bastante Ariel si querés avanzar con esa respuesta Ariel Ariel a ver vamos a ser rápidos en eso lo que está aprobado es el sistema de bastidor y si vas a agregarle algún material aislante obviamente te tiene que dar normativamente lo mínimo que en el caso de el nivel B que se pide en provis perdón el nivel B que se pide para las obras dentro del plan nacional de viviendas o lo que te dé en las distintas reglamentaciones si con tierra te da hay que tener el cálculo y eso que es el punto más importante porque la parte importante ya la tenés el tema es si después te da o cómo ejecutás tu ensamble para que verifique según los reglamentos de requerimiento térmico obviamente se puede sí claro la parte importante ya está resuelta sí y si es un entramado del tema entramado de madera como fue el reglamentado y que está bajo el reglamento de la CIRSOC y todo eso está aprobado no hay mayor inconveniente obviamente uno como profesional piensa muchísimas alternativas de adentro y de afuera para llegar a eso tomando eso como referencia después está qué elementos tenés dónde estás y cómo para poder ejecutar lo mejor ¿no? todo lo demás está ya libre entonces es ahí donde cada profesional y en esto coincido con lo que dice Daniel con lo que dice Rodolfo y obviamente con lo que dice Jorge nosotros tenemos la matrícula que es la parte donde nos hacemos responsables con lo que ejecutamos gracias Aries adelante Malila si no quería comentar o compartir una experiencia con respecto a lo que mencionaba también Rodolfo de Catamarca y las obras públicas yo recuerdo hace como más de 10 años hubo un programa que sacó el Ministerio de Educación de la Nación que se llamaba Erradicación de Escuelas Rancho la Erradicación de Escuelas Rancho la mayoría lo relacionaba con el adobe pero en realidad muchas de las escuelas que se erradicaron eran construcciones precarias no necesariamente había adobe estaban mal hechas o no tenían estructura o no tenían condiciones de habitabilidad o no cumplían con los espacios pedagógicos que necesita una escuela en fin y por eso muchas escuelas se demolieron y se hicieron de vuelta una de ellas por ejemplo es la escuela de la número 299 de Tatón que está un poco más allá de Fiambalá que es una escuela primaria eso fue el producto de esa operatoria que bajó del Ministerio de Educación de la Nación y que se hicieron en todas las provincias de Argentina se construyeron muchísimas escuelas con esa operatoria y las terminan relacionando siempre con el adobe esa escuela que se erradicó en Tatón sí era de adobe por falta de mantenimiento y por el paso del tiempo y porque no tenía sobrecimiento y todos esos elementos que sabemos que hay que incorporarle estaba en un estado de deterioro terrible y cuando nosotros hicimos la escuela nueva ¿de qué la hicimos? de BTC o sea les volvimos a construir en tierra a la gente del lugar pero ¿cómo solucionamos el problema nosotros? porque Catamarca es adobe 99% empezamos a construir escuelas en BTC donde le podíamos incorporar la estructura de hormigón armado y darle cierto grado de seguridad por tratarse de un edificio de escuela que había que darle y solucionamos de esa manera y creo que ya no me acuerdo si es la séptima escuela que se está construyendo toda esta zona de pugna después se revoca con tierra entonces la verdad que el hormigón armado no se ve pasa a ser algo que está adentro de la cáscara o sea o sea que lo que quiero decir el estado está el estado está presente y el estado de alguna manera promueve las construcciones con tierra y las está ejecutando por lo menos acá en lo que es en Catamarca hay muchísimo patrimonio además de arquitectura en tierra seguramente en todo el noroeste es azul así que quería comentar esto porque nombró las escuelas en Catamarca y el estado es solidario también responsable de que de que esto que está haciendo se haga bien yo creo que que no va a haber político que no quiera apoyar esta iniciativa que tiene la red de llevar adelante esta reglamentación estoy segura que esto va a contar con apoyo yo creo que la parte más complicada van a ser los organismos habilitantes y y las cámaras de la construcción y en fin pero desde el punto de vista yo creo político les conviene básicamente conviene que lo que se está haciendo se haga bien y que sea normado gracias Malila les comento a todos que en la página web de ProTierra hay una sección de póster ahí van a poder encontrar un póster de una de las escuelas que hace mención Malila en su charla con más información Gabriela querías hacer uso de la palabra sí Ale gracias yo soy ingeniera civil y por ahí siempre me toca más la parte técnica pero escuchaba varias cosas y me gustaría no sé por ahí hacer un comentario respecto a normativa reglamento se hace siempre una mezcla de eso en nuestro país los reglamentos IRSOC que están desarrollados que son para la seguridad de las construcciones se refieren en general a un determinado material y así tenemos reglamento de acero y reglamento de madera y mampostería y de aluminio etcétera con la construcción en tierra lo que pasa es que hay muchas tipologías entonces si apuntamos a reglamentos tendría que apuntarse a un reglamento de construcción en quincha un reglamento de construcción en adobe un reglamento de tapial me parece que eso implica digamos una pensar en inversiones muy grande porque tal cual decían antes los reglamentos que ya se hicieron siempre han sido bancados por alguna universidad organismo público o bancado como el reglamento de acero por las acereras porque bueno un poco ahí surgen los fondos y además después el reglamento los reglamentos de cargas los reglamentos de la serie 100 son los que nos van diciendo cómo aplicar las diferentes cargas y ahí está la serie 103 que es el reglamento que tiene que ver con el sismo entonces es como una son varias cosas o sea que vos puedas construir con tierra no quiere decir o que vos puedas construir en madera no quiere decir que vos hagas una construcción sismo resistente para eso tenés que además respetar las condiciones del reglamento CIRSOC 103 y en el reglamento CIRSOC 103 dice que la tierra como para hacer muros enmarcados no tiene la resistencia a compresión suficiente por ahí entonces me parece que hay como un camino bastante largo y me parece importante avanzar con normativas que permitan la construcción en tierra un poco abonando lo que decía me parece Ariel de avanzar que se permita porque es una locura que esté prohibido en los municipios que vos no puedas construir en tierra aunque no sea la seguridad la que esté comprometida por la construcción en tierra porque vos haces una estructura en madera y tampoco te dejan o tenés un montón de problemas si los cerramientos son con tierra entonces bueno me parece que hay que ir como diversificando hablar de normativas en general y después ir diversificando los diferentes tipos de construcción y cada tipo de construcción no sé y además tampoco tomárselo tan ansiosamente porque piensen que el reglamento de madera salió en el 2013 o sea hasta ese momento que cuanto hace construíamos con reglamentos que no eran del país así que bueno eso nada más bien me gustaría empezar a cerrar un poquito dijimos una hora y ya vamos casi dos entiendo el entusiasmo pero bueno con lo cual les propongo los últimos cinco minutos todas las preguntas que fueron escritas en el chat van a ser enviadas a la comisión normativa seguramente eso generará algún documento o algo que puedan ir procesando es como un mapa de calor de las dudas de las consultas de la gente y seguramente podremos generar algo pero bueno me gustaría ir cerrando quien quiera abrir el micrófono y preguntar últimos cinco minutos si que tal se podrá buscar apoyo económico en las madereras por ejemplo en el útero de la madera o en la población en general haciendo tipo una colecta o algo como para incentivar económicamente el tema de la reglamentación gracias eso nada más muchas gracias por la charla la industria maderera ha dado gran apoyo a la realización de la CISOC 601 que es la el reglamento de construcciones de madera ahí pusieron toda la plata y nuestras construcciones de tierra con estructura de madera deben cumplir CISOC 601 simplemente el tema el tema de la de la quincha en este caso de la estructura de madera es que estaría prohibido hacer el cerramiento con barro bien si les parece bien vamos cerrando pasaron más de 250 personas por la reunión Alejandro Alejandro Eva Iglesias pidió la palabra adelante Eva hola buenas noches voy a tratar de ser breve buenísimo el encuentro y vengo desde una parte muy humilde a retomar la palabra un poco de Carolina que me pareció muy interesante y en base a lo que decía Daniel también de desconfiar sinceramente de las intenciones del Estado y de los organismos que establecen la norma que ya sabemos también que es lo que lo que se viene a proponer creo que la mayoría de la construcción en nuestro país es de forma no normativa e irregular entonces seguimos negando la mayoría de lo que de lo que pasa creo que sí hay que y por eso también el interés de participar o de ver cuál qué es lo que se está pensando con respecto a las normativas pero me parece que con respecto a de buscarnos el lugar para tratar de implementar otras maneras u otro tipo de cuestionamientos que creo que vienen más de la raíz de de que las reglamentaciones no no creo que estén basadas en en cuidarnos y y sostener la construcción no industrializada y que va totalmente de la mano de la mercantilización del hábitat entonces creo que el establecer este tipo de debate inicialmente puede hacer que entendamos que tal vez esto es buscarnos un lugar o defendernos de algo que ya está negando la realidad que pasa nada más gracias por el bien gracias seba alguien más para ir cerrando yo para terminar quisiera hacer una pequeña reflexión a qué le llamamos rancho lo dejé por ahí dando vuelta en alguna diapositiva este yo creo que tendríamos que empezar a hablar de si la construcción es digna o no es digna puede haber un rancho como bien dice Martín Fierro que lo reciba al hombre y lo abrace o puede haber una tapera o una construcción precaria entonces tenemos que diferenciar claramente que lo que queremos hacer son construcciones dignas para el hombre para la dignidad del hombre y esa construcción digna en un tiempo fue una cueva después fue una construcción de barro hoy es de hormigón de barro de acero de mampostería lo que importa es que la dignidad del hombre no sea profanada por el hecho de habitar esa construcción muchas gracias bien en nombre de la comisión de difusión de la red proteana les agradecemos la presencia pasaron más de 250 personas después de dos horas somos 116 queremos dejarles la invitación a que sigan participando de este ciclo de charlas virtuales abiertas y gratuitas en la página web de Protierra van a encontrar la información bueno a quienes nos saludaron amablemente por el título de si era legal construir con tierra entiendan de que fue una estrategia un anzuelo un gancho para generar un interés en esta vorágine de información y de oferta virtual que hay dando vueltas bueno queríamos mover un poco la dispero funcionó así que estamos muy contentos de inaugurar este ciclo con esta participación los voy a despedir con unos videos de un minuto cada uno que hicieron a medida que se van yendo que hicieron unos alumnos de escuelas secundarias en las pasantías tienen que ver con distintas técnicas de bioconstrucción son videos para viralizar próximamente van a estar publicados y bueno mientras se van mientras se van yendo les dejo esos tres videitos para saludarlos muchas gracias a todos gracias Daniel gracias Guillermo gracias a todos los de la comisión de normativa y nos vemos en 15 días si quieren con las estufas de inercia térmica de alto rendimiento a leña así que bueno bienvenidos muchas gracias y buenas noches y es patrimonio de la humanidad según lo mismo para construirlo primero se se le echa en la tierra después se tamiza y un poco de humedad se pone en sucesión a los de un hombre tanto se compacta o el cuerpo que puede ser manual o el cuerpo o el cuerpo y un poco de humedad